Hola, en esta ocasión vamos a estudiar máximos, mínimos, maximales y minimales de una relación binaria de orden, que es un tipo particular de las relaciones binarias. Esto que vamos a definir son lo que se conoce como parte de los llamados elementos notables de una relación binaria de orden, notables porque tienen una gran importancia en determinados contextos. Vamos a empezar recordando que se entiende por una relación de orden. Juntando una relación binaria en A, se dice que es de orden si verifica las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Si A está relacionado con B, habitualmente se dice que A es anterior a B o que B es posterior a A. Veamos un ejemplo. Si tenemos el conjunto A igual a del 1 al 6, números naturales del 1 al 6, y defino una relación R mediante este diagrama, mediante esta representación gráfica, resulta que esto es una relación de orden. ¿Por qué? Es reflexiva, porque todos los elementos tienen bucles. Es antisimétrica. ¿Cómo lo podemos ver eso rápidamente en el gráfico? Porque cada vez que hay una flecha, no está la flecha de vuelta. Y es transitiva. ¿Por qué? Porque cada vez que se enlazan dos flechas, hay una flecha que va desde el principio hasta el final. Podéis mirarlo detenidamente, porque lo de la transitiva siempre cuesta un poquito más de tiempo, pero luego paráis el vídeo y lo miráis con detenimiento para ver que realmente es cierto lo que estoy diciendo. Vale, pues entonces esta relación es de orden. Entonces eso significa que tiene, pues lo que como dice el nombre, una cierta ordenación. Conjuntos muy habituales con relación de órdenes, por ejemplo, los naturales, con la relación menor o igual que. En ese caso, si los ponemos ordenados, pues tenemos una fila, es una línea recta, se llama un orden lineal. El uno es menor o igual que el dos, el dos es menor o igual que el tres, el uno es menor o igual que el tres, y entonces los ponemos y nos sale una línea. Eso no tiene por qué ocurrir siempre. Cuando no ocurre, la relación de orden se llama relación de orden parcial. La delante sea total, la de los números naturales. Entonces, para poder visualizar mejor la relación de orden, lo que se utilizan son los diagramas de hash. Que son una forma, pues mucho más limpia de ver el gráfico, porque aquí hay, pues mucha información que podríamos suprimir. Por ejemplo, los bucles los podríamos suprimir, porque si es relación de orden, siempre están, no hace falta que los pinte. Y si yo tengo que, por ejemplo, del tres al dos hay una flecha y del dos al cuatro también, pues ya sé que hay una flecha del tres al cuatro, tampoco hace falta que la pinte. Y si en vez de poner una flecha pongo una línea, y lo que digo es que si veo una línea de un número de abajo hacia uno de arriba, significa que es una flecha, dirección de abajo arriba, pues me ahorro la flecha. Bueno, pues haciendo todo eso, nos sale el siguiente diagrama de hash de esta relación. Fijaros que aquí tenemos la misma información que aquí, pero aquí se ve mucho más claramente que aquí. Y me están diciendo que el cinco está relacionado con el seis, aparte de cada uno consigo mismo. El cinco está relacionado con el seis, el cinco con el tres, el tres con el dos. Pero como hay una cadena que me lleva del cinco al dos, el cinco también está relacionado con el dos. El tres con el uno, pero como hay un camino que me lleva del cinco al uno, el cinco está con el uno. También está con el cuatro y con el dos. Y así sucesiones. Bueno, pues una vez repasado esto, vamos a ver ahora que se entiende por máximo, mínimo, maximal y minimal, que es el objeto de estudio. Supongamos que tenemos un conjunto dotado de un orden, esto, este simbolito de aquí, y decimos que un elemento M del conjunto es máximo del conjunto A, si todos los elementos del conjunto son anteriores a M. Es decir que M es posterior a todos. M es posterior a todos. Entonces el conjunto M se dice máximo. Y mirándolo de la forma dual, se dice que un elemento M es mínimo, si todos los elementos de A son posteriores a M, o sea que M es anterior a todos. Vamos a ver esto con un ejemplo para que se entienda bien el concepto. Suponemos que tenemos el conjunto A, uno, dos, tres, bueno, todos estos números que hay aquí, y en A consideramos la relación de divisibilidad que se representa por una raya vertical. ¿Qué significa que X, esto se lee, que dados dos elementos de A, X divide a Y? ¿Qué significa que X divide a Y? Pues que si yo cojo Y, pongo la cajita y divido entre X, me da de resto cero. ¿Vale? O dicho de otra manera que el Y, la Y es múltiplo de X. Entonces, pues por ejemplo, dos divide a seis, dos divide a veinte, quince divide a treinta, y así sucesivamente. Bueno, pues esta relación, esto es lo que pone aquí. X divide a Y, si solo es Y, existe un número entero, de manera que Y es igual a K por X, o sea que Y es múltiplo de X. Lo que les decía, treinta por ejemplo, es dos por quince, y así sucesivamente. Bueno, pues lo que queremos ver es esta relación que es de orden, que se demuestra que es de orden, reflexiva, antisimétrica y transitiva. Si esta relación, quienes son los máximos y mínimos de la ración R en este conjunto. Vale, pues lo que vamos a hacer es, representarla gráficamente, tenemos aquí el diagrama de Haas, no representemos ya el diagrama gráfico porque es mucho más espeso, se ve peor. Y tenemos esto de aquí. Para ver que, a ver esto que voy a tirar, no. Para ver que, quienes son los máximos, que es lo que tengo que ver. Tengo que ver un elemento, que esté detrás de todos. Fijaros que no es lo mismo, estar detrás de todos, que no tener a nadie detrás. Es decir, imaginaos una cola del cine. La gente llega y no se pone bien, no se ponen todos enfilados, sino que montan tres colas para ir a la taquilla. Entonces, dices, bueno, yo no estoy detrás de todos, pero no tengo a nadie delante de mí. Eso lo dice cada uno de los finales de las tres colas. El que está al final de la cola no tiene a nadie detrás, pero no está detrás de los que están en la cola de al lado. O sea que, ojo con eso, porque el decir que el estar detrás de todos es lo mismo que no tener a nadie detrás, solo ocurre cuando todos están ordenados en una línea, que es lo que se llama orden total. Y este no es un orden total. Entonces, ¿hay aquí algún elemento al que yo pueda por caminos llegar desde todos? No, porque por ejemplo al dieciséis puede llegar desde estos. Pero, ¿puedo llegar del tres al dieciséis? No. ¿Puedo llegar, por ejemplo, del ocho al veinte? No. ¿Puedo llegar del ocho al treinta? No. Luego, no hay máximo. ¿Y mínimo? Fijaros que mínimo sí, porque el uno es anterior, está delante de todos. El uno está relacionado con el dos, está relacionado con el ocho, está relacionado con el dieciséis, está por aquí relacionado con el treinta, está relacionado con el veinte, está relacionado con todos. Luego tiene mínimo uno y no tiene máximos. Vamos a pasar ahora a ver otros dos conceptos, maximales y minimales. Se dice que un elemento m de a es maximal, si no hay ningún elemento distinto de él, que sea anterior, perdón, que sea posterior a él. Es decir, que ahora sí lo que estamos diciendo es que no tengo a nadie detrás. Yo soy maximal, si no tengo a nadie detrás. ¿Vale? Es un concepto diferente del anterior. Fijaros que esto de aquí se lee, si no existe ningún elemento distinto de m, que sea posterior a m. Si trabajáis utilizando la lógica, esta expresión de aquí se transforma en esta. Si coge un elemento cualquiera de a, ¿qué ocurre? Que si es posterior a m, entonces es que es el propio m. O sea que no hay ninguno detrás. Y minimal es lo mismo, pero de forma dual. Cambiamos los menores por mayores, los anteriores por posteriores, y nos sale lo mismo. Uno es minimal cuando no tiene nadie por delante. Lo que no significa que esté delante de todos. Esa es la diferencia. Veamos un ejemplo, el mismo de antes. Hay aquí maximales y minimales. Fijaros, no había máximos. Uy, perdón. No había máximos. Pero el dieciséis, el veinte y el treinta no tienen a nadie detrás. Luego son maximales. ¿Y hay minimales? Sí, el uno es mínimo, porque claro, si el uno está delante de todos, es que no tiene a nadie delante. Luego el mínimo ya siempre es minimal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Maximales dieciséis, veinti y treinta. Y minimales el uno. Entonces, siempre que uno es mínimo o máximo, evidentemente es maximal o minimal. Pero puede ser maximales y no máximo. Repito por última vez. Los elementos puede ser que no tengan a nadie detrás, que sea ninguno posterior, pero no tienen por qué estar delante de todos. Y lo mismo si hablamos de la parte dual de maximales, de minimales y mínimos. Gracias. 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 Gracias.